Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Ricardo Montes de Oca, escritor y periodista, y hoy os voy a hablar y os voy a recomendar esta magnífica novela, El guardián entre el centeno, de Schalinger, de Jerome David Schalinger. Hacía mucho tiempo que quería recomendaros esta novela, y vamos a ello. Schalinger es un escritor del siglo XX, nació en 1919 y murió en el año 2010, con 91 años, tuvo una vida larga. Fue un escritor, sobre todo, de relato corto. De hecho, su única novela publicada es esta, El guardián entre el centeno. Y, bueno, pues vivió en Nueva York, tuvo una vida, en fin, un tanto extraordinaria. Él se alistó en el ejército cuando los Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Como era un tipo que sabía idiomas, lo destinaron rápidamente para tareas de inteligencia, contraespionaje y demás. Le afectó bastante la Segunda Guerra Mundial, se casó con una alemana, en fin. La verdad es que tiene una historia interesante en ese periodo. Y el caso es que, bueno, regresa a Estados Unidos en el año 46, casado, se divorcia al poco tiempo. Y antes incluso de participar en la Segunda Guerra Mundial, ya empezaba un poco como Bradbury, como todos estos escritores de su época, más o menos, a publicar en revistas. Él también publicaba, pues, relatos cortos. Y en el año, entre los años 46, 47 y demás, empezó a publicar una serie de relatos que era precisamente esta novela, El guardián entre el centeno. Pero todo se publicó como libro, como novela, en el año 51. Y gracias a esta novela, pues, Allinger es famoso y conocido mundialmente. Es verdad que después de eso, el tipo se recluyó en casa, no tuvo apenas relación con nadie o con muy pocas personas. Y todo lo que se sabe de él, a partir más o menos de los años 50, 60, hasta su muerte, es a través de cartas. Él se escribía con un montón de gente y demás, pero salía poco. Según una hija suya que publicó una biografía, estaba metido en temas de hinduismo, espiritualismo y demás. No era un hombre muy sociable. Y se ve que escribió otras novelas y demás, pero que nunca llegó a publicar. Y de momento creo que no se ha publicado nada más, aparte de esta novela y algunas colecciones de relatos. Con lo cual no hay mucho material de Allinger. ¿Qué es lo bueno del Guardián entre el centeno? Bueno, es una novela, para mí es una de mis favoritas. Para mí también es una de las mejores del siglo XX. Es una novela que tiene varias cosas de especial. En primer lugar, bueno, está narrada en primera persona. La narra su protagonista, la cuenta de su protagonista, que es Holden Colfier. No voy a hacer ningún spoiler, no voy a hacer ningún tipo de stripper. Simplemente voy a contar un poco. Que empieza a contarte que, bueno, que lo van a expulsar del instituto. Estamos hablando del año 46-47, donde está ambientada la novela. Más o menos muy cerca de Nueva York. Estamos hablando de un internado. Un internado donde está Holden, que tiene, repito, unos 16 años. Y que él mismo cuenta un sábado por la mañana, mediodía y demás. Que lo van a echar, lo van a expulsar. Está muy próxima a las vacaciones de Navidad. De hecho, para la semana siguiente, el miércoles, le dan ya las vacaciones. Y le acaban de informar prácticamente de que lo expulsan. Lo expulsan porque ha sacado muy malas notas. Porque además hace novillos y demás. Y, bueno, deciden echarlo, ¿no? Y él, que tiene una serie de incidentes ese sábado a lo largo de la tarde. Con varios compañeros, con un tal Ackley, con un tal Estradleiter. Que encima sale ese mismo día con una exnovia de él, que se llama Jane. Pues, bueno, él se raya un poco. Y decide irse ese mismo día, ese mismo sábado, de Pensy. Que es el instituto, el internado en donde está. Y decide irse, no a casa. Él vive con sus padres en Nueva York. Pero en vez de regresar a casa, como, digamos, era lo normal. Pues decide irse a su ciudad, a Nueva York. Pero a un hotel, ¿no? Y esa es la novela. Pasa realmente un fin de semana largo. Es decir, pasa el sábado, el domingo y el lunes, ¿no? Por la mañana a tarde. Lo pasa en Nueva York. Y tiene una serie de aventuras, ¿no? Esta novela es tan importante, en primer lugar, porque se basa prácticamente en toda la... Descansa, digamos, lo bueno de la novela en la personalidad de este protagonista. De Holden Caulfield, que es un tipo, repito, de 16 años. Es un chaval que encarna el adolescente. Es un tipo rebelde, muy inteligente. Muy sensible también. También es criticón. No solo es un chaval con, digamos, virtudes, que tiene muchas, desde luego. Sino también es un tanto criticón. Pero es un buen tío, ¿no? Que a lo largo de la novela te das cuenta de que, bueno, tiene algo, digamos, encerrado. Que él mismo lo termina contando. Y es una desgracia familiar que, de alguna manera, justifica, bueno, ese comportamiento un tanto errático que tiene, ¿no? Es un tipo también al que han echado ya de varios colegios, siempre por la misma razón. Porque es un tipo que suspende mucho. Es muy bueno en literatura. Es muy bueno redactando. Pero en el resto de las asignaturas es un tipo que se pierde, ¿no? Y que después tiene un tanto de relaciones problemáticas con el resto de sus, digamos, compañeros de instituto, clase y demás. Entre otras cosas porque el chaval, la verdad, que es bastante sincero, bastante generoso. Pero después es verdad que tampoco se calla ni una, ¿no? Hay una serie de personajes fantásticos en la novela. Entre ellos su hermana Phoebe, que para mí es uno de mis favoritos. Pero también varios como una exnovia, que es Jane, que también forma parte de su amor platónico. Una novia con la que llega a salir, Sally. Varios compañeros suyos del internado, como Ackley, como Strathlater. Después otros personajes que riegan la novela. Y que realmente está muy bien narrada. Es una novela muy buena para leer en esta época. Ya que se desarrolla precisamente en Navidades, un poquito antes de Navidades, en Nueva York. Es bastante icónica. Porque muchas de las películas que hemos visto, bueno, pues te presentan una imagen de Nueva York que va a salir en el libro. Y que ya sale en el año, repito, aunque la novela se publica en el 51, realmente está ambientada a finales de los 40, ¿no? En el año 46, 47, ¿no? Es una novela muy fácil de leer. Tiene apenas 200 páginas, 210, 220 páginas. Y se lee de un tirón. Pero además es una novela que es para todos los públicos. Es decir, si te cuesta un poco leer, es una novela ideal para iniciarte en la lectura. Y si te gusta leer, pues te la vas a beber en prácticamente una tarde. Así es que nada más. La tengo por aquí. El guardián entre el centeno. Una novela de Thomas Salinger. Perdón, de J.D. Salinger. Nada más. Espero que la disfrutéis. Ya me contaréis. Felices lecturas y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.